Bien, vamos a ver ahora la jugada 2, la jugada Alphir G5, que fue una jugada que tuvo bastante popularidad en los años 90, fue empleada incluso por el mismísimo Gary Kasparov, y hoy en día ha perdido un poquito de popularidad, pero siendo una jugada que hay que conocer bien para por lo menos evitar los problemas más directos que implica esta jugada. Vamos a echar un vistazo, D4 F5 Alphir G5, es una jugada que entre otras cosas prepara la salida del caballo de B1 a D2, y luego el blanco podría intentar jugar E4. Una de las jugadas malas que hay que evitar con negras a toda costa es la jugada de caballo F6. ¿Por qué es malo ahora el doblaje de peones? Tras Alphir F6, E por F6, se parece, si os acordáis, a esta línea donde el caballo en C3 y el peón en D5 ya están jugados. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que aquí, ahora el caballo de B1 no necesita colocarse tan rápido en C3, sino que las blancas pueden jugar a base de C4 rápidamente, y la estructura de peones negra va a ser mucho peor. Bueno, van a perder muchos tiempos las blancas en la otra posición con el caballo C3 para poder jugar C4, mientras que aquí lo pueden jugar prácticamente directo. Entonces un esquema a base, por ejemplo, de E3, C4, caballo C3, G3, Alphir G2, caballo GE2, y es una especie de Trompowski muy buena para las blancas. Así que caballo F6, mala jugada. Una de las jugadas principales es G6, y bueno, es una opción bastante razonable, pero en este vídeo vamos a ver la jugada H6, que yo la considero pues una de las jugadas principales y más interesantes. Alphir H4 es la jugada principal, se ha intentado alphir F4 para, bueno, aprovechar la debilidad de las casillas H5, G6, F7, pero creo que las negras llegan a tiempo con caballo F6 controlando H5 para que no exista un posible hacke con la dama, que sería mate. Y ahora, por ejemplo, tras alphir E5 jugaríamos E6 para poder capturar con dama en F6. Y tras E3 podríamos jugar con D6, y el caballo de F6 ya está muy estable, y poco a poco vamos a desarrollar las piezas. Por ejemplo, tras H3 podríamos jugar con G5, alphir H2, alphir G7, y las blancas han perdido bastantes tiempos moviendo su alphir a G5, a F4, a H2. Entonces el negro creo que está bastante bien. Bien, volvamos, mientras H6, alphir H4 es la normal. Aquí G5, atacamos el alphir, pero hay que tener en cuenta que esto es un riesgo considerable, ya que el rey en E8 está muy comprometido, y un hacke en G6 o en H5 sería ganador, sería mate ya. Así que, bueno, por ejemplo, vamos a ver las tres jugadas más importantes. La principal la considero E3. Vamos a ver, por ejemplo, E4 ahora. Bien, obviamente no podemos capturar en H4 porque dama H5 sería mate. Y aquí, bueno, existen varias jugadas. Torre H7 sería interesante, pero recomiendo la jugada alphir G7. Una jugada muy lógica. Las negras dan un escape al rey en E8 y siguen atacando el alfil de H4. Si dama H5, que sería mala, rey F8, alfil G3 y ahora no F4, porque las blancas se quedarían bien tras algunos golpes. Si no la jugada simplemente F4. Ganar un peón y prepararse para desarrollar con caballo F6 ganando un tiempo. Y vemos que la jugada dama H5 en realidad no ha conseguido nada. Entonces, el negro podría jugar alfil G3. Y aquí, una vez más, F por E4. No es única, pero sí que es interesante también. Otra jugada como caballo C6 también sería interesante. Incluso D6 no es una jugada mala, aunque es una jugada un poco extraña. Pero vamos a centrarnos en F por E4. Que gana un peoncito y prepara para simplemente desarrollar con caballo F6 y quizás con D6 o D5 y sacar nuestro flanco de dama también. Si caballo C3 jugaremos D5 protegiendo el peón. Y si H4 también jugaríamos con D5. Tras H por G5. No capturar en G5 porque esto sería perdedor. Después de torre por H8, alfil por H8, dama H5. Las blancas ganarían el alfil de H8. Entonces, no H por G5, sino caballo C6. Buena jugada presionando en C6 y preparando el desarrollo de piezas. Con alfil F5 o con alfil E6. Y el hack en H5, de momento el recurso con rey F8 es suficiente para sobrevivir y para quedar en una posición bastante razonable. Por ejemplo, si el blanco juega aquí alfil B5, podemos jugar incluso E6 que defiende D5 y prepara la salida con dama por G5 en ocasiones. Y también puede ser, por supuesto, con alfil D7, con enroque largo, como estamos viendo a menudo. El plan de enrocar el largo cuando nos han atacado muy duro en el flanco de rey. Si el blanco jugase C3, entonces la jugada E5 sería muy agresiva, pero creo que el negro consigue una posición muy interesante. Dama H5, jaque, rey F8. Y, bueno, no ocurre nada a primera vista. Y las negras están, por ejemplo, jugando H por G5 y están desarrollando sus piezas con bastante comodidad. Bien, eso sería con la jugada E4, que creo que no es lo más peligroso. Si el blanco jugase en la jugada E4 alfil G3, jugaríamos caballo F6. Alfil E5 no sería nada una vez más por la jugada E6, que prepara siempre la captura con dama. Y podríamos presionar este alfil muy fácilmente, con D6 o con caballo C6. Entonces el negro, bueno, el blanco jugaría E3 y D6 transpondría a la posición normal. Entonces vamos a verlo en este orden. La jugada 4, E3. No caer en la celada, por supuesto, de dejarnos mate. Jugamos caballo F6. Si alfil E2, jugamos alfil G7. Y el jaque en H5 no es muy preocupante de momento, porque podríamos de nuevo escapar a rey F8 y el alfil en H5 quedaría fuera de juego. Tras alfil G3, D6, pues el alfil N2 no es la casilla más agresiva que tiene. Tiene otras casillas como C4, que son desde luego más preocupantes que N2. Entonces, tras caballo F6 alfil G3, jugamos D6. Es importante controlar la jugada alfil E5. Además, el peón D6 lucha también en general contra el alfil de G3. Y, por otro lado, pues jugar alfil G7 tan rápido quitaría flexibilidad. Y vamos a ver ahora por qué. El blanco juega H4 en este tipo de posiciones siempre. Aquí, torre G8 es la jugada más normal. Y vemos cómo el alfil en G7 quitaría mucha flexibilidad, porque la torre en G8, uno de los motivos es defender el peón de G5. Entonces, aún así, aunque es la jugada más empleada, torre G8, y es jugable, una jugada que se ha empleado un poquito menos, pero es interesante, es la jugada G4, que es la que voy a recomendar. Y, bueno, tiene la virtud, entre comillas, de que, bueno, consigue una partida de carácter posicional donde podemos conocer los planes y ya la podríamos jugar. Y, además, se ha empleado bastante menos que torre G8. Bueno, la lucha por la casilla F4 va a ser fundamental en este tipo de posiciones porque la mejor pieza, bueno, la mejor pieza blanca que puede llegar ahí es el caballo de G1, normalmente. Pero también es verdad que las negras pueden luchar por esa casilla a base de caballo H5, de caballo D7, caballo F6. Entonces, es una situación donde el juego posicional va a ser muy importante. Si nos dejan las blancas, jugamos caballo H5. Ejemplos de esto, por ejemplo, pues, alfil C4, caballo H5. Caballo E2 y luego podríamos jugar, por ejemplo, con E6. Y tras caballo F4, comer el G3 y jugar D5. Lo cual frenaría al alfil de C4, ganaría un tiempo y después el negro poco a poco puede solidificarse. Esto es si alfil C4. Por ejemplo, si caballo E2, de nuevo, caballo H5, caballo F4. Ahora, a pesar de que el caballo por G3 también es interesante, caballo por F4 es perfectamente jugable ahora. Alfil por F4 y alfil G7 con la idea de poder jugar un E5 si es apropiado. Y, por ejemplo, incluso tras la jugada alfil C4 podríamos jugar E5 y creo que la posición, de nuevo, es muy jugable para las negras. Y otra jugada que también respondemos con caballo H5 es tras caballo C3. De nuevo, caballo C5, caballo G2, alfil G7, caballo F4. De nuevo, caballo por G3 podría ser interesante, pero bueno, tras tomar, tomar, en F4. Y ahora la jugada cabe C6 preparando E5 y las negras están bastante normal. La posición crítica viene tras H5, la jugada A7. Una jugada muy lógica porque evita nuestro principal plan que es a base de caballo H5 pero también es cierto que este peón queda expuesto y que además el blanco acaba de perder un tiempo importante en el desarrollo. Estamos en plena apertura y ha movido el peón otra vez solo para evitar caballo H5. Es mucho, ¿no? Entonces, ahora con negras existe la jugada de caballo C6 interesante. Estamos ya en el terreno casi desconocido, no hay pertinente partidas. Entonces, pues bueno, es una posición donde os recomiendo practicarla un poquito. O la jugada de alfil E6 que es la que considero principal. Controlando una diagonal importante, evitando la salida natural del alfil de F1 a la casilla C4, preparando una retirada a F7 con el alfil desde donde vamos a controlar la casilla G6 y vamos a atacar el peón H5. Y creo que, bueno, la posición negra es jugable. Caballo E2, alfil F7, caballo F4 y aquí la jugada precisa es dama D7. Muy importante. Porque si caballo C6 alfil B5 digamos que la clavada podría molestar un poquito a las negras. Por eso empezamos con dama D7 para poder jugar caballo C6 en condiciones más adecuadas. Por ejemplo, bueno, si ahora C4 jugamos E5. Esto es un clásico ya en la Leningrado, os lo vais a ver en más vídeos. Cuando el blanco juega C4 suele ser mucho más fácil para las negras jugar E5 porque todos los finales resultantes son mejores que cuando el peón está en C2. Probablemente, pues, uno de los motivos sea que el alfil de F1 ya pierde mucha potencia en colocarse en una casilla más agresiva como C4 y además el peón más avanzado pues siempre van dejando casillas débiles a su alrededor, ¿no? Entonces C4 es dudosa y caballo C3 podríamos jugar con caballo C6 interesante ahora mismo podríamos jugar con alfil G7 también. Tras alfil G7 hay que ver cómo juegan las blancas porque, claro, alfil B5 ya tendríamos la jugada C6 que ganaría un tiempo y tras alfil D3 podríamos jugar caballo A6 sin miedo al doblaje de peones porque esto implicaría que el blanco nos nos da la pareja de alfiles a cambio que sería, bueno, una pequeña concesión también. Y con caballo G6 podríamos simplemente jugar torre G8 y el caballo G6 de momento está disparando a ninguna parte. Así que en principio con esta idea de jugar D7 previa creo que las negras consiguen una posición muy razonable y, bueno, como siempre pues recomendaros jugar alguna partidita con esta línea y recomendaros pues que os veáis el resto de vídeos porque hay muchas líneas interesantes en la de Niglao. Venga, muchas gracias. Gracias.